¡Hola amigos del canal Random! Si nos seguís en redes, la semana pasada pudimos ver la nueva película de Men in Black Men in Black International International The individual mandate is now gone Y bueno, hemos esperado unos días antes de hacer este vídeo Más que nada por si la liamos y se nos escapa algún spoiler Pero ya os adelanto que no lo voy a hacer porque esta vez he escrito, ¿vale? No me voy a poner a hablar como hago siempre Está escrito y tengo unos puntitos así interesantes Lo primero y lo más importante de todo Que sé que es lo que muchos únicamente miráis, asquerosos Impresión rápida ¿No os ha gustado la película? Pues permitidme que conteste a vuestra pregunta con otra pregunta ¿Os gustan las películas de Men in Black? Si os gustan, pues entonces esta película os gustará Si no sois seguidores de la saga, os parecerá una peli entretenida, sin más Pero vamos, tiene un nivel parecido a las anteriores Ahora ya está, impresión rápida Pero quedaos y ved un poquito el desarrollo No me seáis pellizca bombillas Que os quedáis en lo esencial Como he dicho, estamos frente a una película entretenida Que además, pues bueno, tiene sus momentos divertidos La mayoría de ellos los protagoniza un personaje que se llama Peoncin Al menos en la versión española Que es una especie de peón de ajedrez alien Un bicho muy raro, pero que bueno, tiene su gracia También hay alguna que otra referencia al personaje de Thor Más que nada porque los protagonistas, bueno, ya sabéis que son Thor y Valkyria Agente H y M, respectivamente Pero concretamente en la escena con un martillo En la que el Capi América hubiera dicho eso de Es que sí entendí la referencia También hay cameo de algún youtuber Esto me imagino que en la versión internacional Pues en cada país será un youtuber diferente Bueno, para que tenga gracia En la versión española, lógicamente, sale el Rubius poniendo caretos y ya está Aunque bueno, es una curiosidad más que un chiste Pero bueno, una vez comentados estos detalles ¿De qué va la película? Vale, lo dicho, tranquilos Totalmente libre de spoilers Resulta que hace varios años, pues hubo una invasión Por parte de La Colmena Para quien no lo sepa, son unos aliens con muchos tentáculos Casi, casi, casi tan feos como el Pimporra Total, que para frenarlos teníamos a la gente T, que es Liam Nesson Y a la gente H, que es Thor Que bueno, juntos impiden la invasión extraterrestre Ahora damos un salto al pasado, aún más grande Donde una niña llamada Molly ve a unos hombres de negro y a un alien Desde entonces se marca como objetivo en la vida, bueno, ser como uno de ellos Una vez que ella es adulta, consigue encontrar el cuartel de los hombres de negro Y se infiltra Pero bueno, la descubren y le propone a la gente O formar parte de la organización En vez de borrarle la memoria, bueno, pues acceden a su petición Y pasa a estar como en prácticas, de decaria Así que para su primera misión la mandan a Londres Donde conocerá a la gente H Bueno, pues a partir de este momento sucederán una serie de cosas random Y que bueno, pues llevará a una serie de acontecimientos Cuya finalidad es, ojo eh, ojo Salvar el mundo Buah, se me han calentado mucho la cabeza con la trama Aquí nos vamos a encontrar, bueno, pues con conflictos entre los personajes Ya que la gente H es... Es arrogante, es atrevido Mientras que la gente M es más profesional y más seria Aunque sea la becaria Como podréis imaginar Derroche de efectos especiales a Cholón Y hay momentos en los que el CGI se nota Sobre todo en la transformación de los vehículos Aunque hay algunos que están bastante bien Acordaos del Alien Barba Quiero hacer otra pequeña mención al personaje de Peoncín Que bueno, es el más divertido de toda la trama Y aunque en un momento se podría pensar que iba a salir poco La verdad es que realiza la mayor parte de los chistes E incluso tiene su momento heroico La forma de hablar de Peoncín Bueno, es bastante local, ¿vale? Me imagino que ya en cada territorio lo mismo que antes El doblaje, pues lo harán de diferente manera Bueno, para que resulte gracioso en cada región Tengo que decir que les ha quedado bastante bien Claro, también, como contra Hay algunas situaciones que Un tanto forzadas y casuales Que imagino que tienen el objetivo de agilizar la película Pero bueno, ya de esto hablaremos en otro vídeo con spoilers O si preferís más adelante Podremos dedicarle un vídeo de errores Ya que tiene algunas cosas que a nivel argumental Rechinan En resumen, la película cumple con su objetivo de entretener Aunque no pasará la historia del cine de ciencia ficción Por ser una gran película, ¿vale? Aunque bueno, personalmente me ha gustado más que la tercera ¿Os acordáis que teníamos a Thanos como el agente K? Parece que han hecho un acuerdo con Marvel Pacho, los cogen a todos Y tampoco me gustan cosas que estoy leyendo Que hay gente criticándola Que no está bien porque no está Will Smith No es mejor ni peor por eso, ¿vale? Que Will Smith es un tío que tiene un gran carisma y demás Pero joder, es una agencia grande Hay diferentes agentes No va a ser todo lo mismo Y nada, aquí terminamos Por si queréis ver la película No adelantaros nada más Y ahora llega lo más importante Vuestra opinión ¿Os ha gustado la película? Si la habéis visto O incluso ¿Os ha gustado la saga? ¿Creéis que hay secuelas? Unas mejores que otras ¿Le daréis una oportunidad a esta película? ¿La habéis visto y no os ha gustado? ¿Consideráis que soy la persona más guapa Que habéis visto en vuestra vida? Bueno, pues Sentidos libres De expresaros en los comentarios Que para eso están Nada Por último Os voy a recordar Que si os ha gustado el vídeo Os suscribáis Le dais un like Ese tipo de cosas, ¿vale? Y mirad fijamente aquí, por favor Mirad ahí Ahí os quiero ver ¡Hasta luego! ¡Haaaaaaaaaaaaaar!